Música Uso y abuso de la tecnología Con ustedes Agustín y Marcos Música Música ¿Vieron? Eso por usar el celular Levante la mano ¿Cuánto de ustedes pensó? Se preguntó cuánto tiempo está con la tecnología Mayormente la gente está a una o dos horas Pero hay otras que se pasan todo el día con un celular Descuiden actividades Y esto se consigue ir abusivo Un estudio que hizo Alcantel Lucen Demostró que la gente 150 veces celular por día Que el 70% de las personas Entra en pánico Cuando no va en el celular O no lo siente Que el 38% de las personas Lo usan mientras están en el baño El 28% Mientras están comprando Y hay una cifra que es muy preocupante Porque el 25% Lo usan mientras están manejando ¿Cuántos de ustedes usan el celular para jugar? ¿Y para Whatsapp? ¿Y para ambos? La primera actividad del día Para el 28% de los argentinos Es consultar el celular Una actividad que el más del 11% Habrá analizado más de 200 veces antes de dormir Así que reveló un estudio de Lloyd Que analiza el perfil de usuario celular Y uno de los más importantes En el nivel regional Que el 91% de los argentinos Posee un smartphone Como ahora hay gente Que no nos está apretando presión Y esto usamos el celular No, mentira No, mentira Igual a nosotros también Nos pasa Entre dispositivos más difundidos A los celulares y a las tablets Cuyo acceso en Argentina Es de un 87% Los iBook con un 9% Los Smartwatch con un 7% Y por último La banda para media actividad física Con un 4% de respuestas afirmativas Lo que le queríamos transmitir Es que hay gente Se le dio un rato Y vayan a jugar a fuera Muchas gracias